Paris Hilton no ha podido comenzar mejor este 2018. La empresaria, tras dos años de relación, se ha comprometido con el actor Chris Finca durante sus vacaciones en Aspen. La pareja ha querido compartirlo con todos sus seguidores, publicando varias fotografías y un vídeo del momento. En él podemos ver como en un escenario de cuento, el intérprete de Leftovers se arrodilla frente a su chica a la vez que abre la caja en la que se esconde el anillo. Sin casi darle tiempo a hacer la pregunta, la más polémica y conocida de la saga del imperio hotelero se lanza a los brazos de su chico a la vez que grita ya sí. He dicho sí. Muy contenta y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y alma gemela. Perfecto para mí de todas las maneras. Entregado, leal, cariñoso y bueno. Me siento la chica más afortunada del mundo. Eres mi sueño hecho realidad. Gracias por mostrarme que los cuentos de hadas existen, escribía junto a las imágenes de su compromiso. En el vídeo que ha compartido con sus miles de seguidores y que acompaña con el texto el momento más romántico de mi vida, podemos ver el impresionante anillo con el que Chris ha pedido matrimonio a la DJ. Un diamante talla pera de 20 quilates que ocupa casi al completo la primera falange de su mano. Es el anillo más bonito que he visto nunca, confesaba París a la revista People, que valora la pieza en unos 2 millones de dólares. Nunca me he sentido más feliz, a salvo y querida, asegura la heredera a la revista estadounidense, un sentimiento de plenitud que sin duda comparte el actor. Me siento como el hombre más afortunado del mundo por casarse con la chica de mis sueños. No puedo esperar a que pasemos el resto de nuestras vidas juntos. La pareja se conoció hace 8 años, pero fue hace 2 cuando iniciaron su relación. El actor y modelo estadounidense de origen ruso ya dejaba claro que lo suyo con París iba muy en serio, pues en julio y con motivo de su primer aniversario, sorprendía a su chica tatuándose en el antebrazo su nombre con la tipografía característica de Disney. ¿A la tercera será la vencida? No es la primera vez que la millonaria heredera se compromete. En su historia amorosa hay hasta dos compromisos oficiales y algunos más rumoreados, pero nunca ha conseguido vestirse de novia. El primero fue con el modelo Jason Shaw, cuando solo tenía 20 años y tras unos meses de relación. Después llegaría París Lapsis, con quien estuvo entre 2004 y 2005. Tras anunciar en mayo de ese año su compromiso, la pareja daba por finalizaba su relación en octubre y, solo semanas después, veíamos a la DJ empresaria con estabros nichados. People declaró entonces que el motivo por el que la joven había decidido cortar con el magnate griego era que se sentía demasiado joven para estar comprometida. Aunque el compromiso nunca llegó a ser oficial, en 2008 París mostró su intención de casarse con su entonces pareja, Benji Madden, cuñado de Nicole Richie. Algo que nunca llegó a pasar, al igual que con la estrella de The Hills, Tou Reinhard, con el que también anunció su intención de casarse en febrero de 2009.